Los próximos 15 días serán cruciales para el Ayuntamiento de Otompe Blanco, para determinar las medidas financieras necesarias para solventar los gastos que derivarán del pago de aguinaldos y otras prestaciones a los trabajadores de la Comuna Capitalina, lo cual se espera poder cumplir en tiempo y forma en base a la recaudación del impuesto predial de fin de año. Hernán Pastrana Pastrana, presidente municipal de Otompe Blanco, señaló que de no alcanzar la cobertura necesaria para el pago de aguinaldos, sueldos, canasta navideña y otras prestaciones hacia los trabajadores por medio de la recaudación del impuesto predial, contrario a años anteriores, no se recurrirá a adelantos de participaciones, sino a un fondo de recursos que se tienen como parte de las medidas de austeridad que se han adoptado por parte de la Administración. Estos 15 días son los determinantes para resolver ese problema. Están considerados porque los tiempos están encima y el tiempo no espera a nadie y hay que ser previsores, estamos previendo esa situación. Hay ahí sus medidas de reservas especiales para eso, hay, hay. Confió que durante el mes de diciembre se alcancen los 50 millones de pesos que se tienen como meta y con ello cumplir con los compromisos de fin de año a los trabajadores del Ayuntamiento. Con información de José Palma, para Notivisión.